Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo no le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's sexy when I love with me, no, no, but she loves how I give it to her, yes, yes, sexy, and I blow her mind, every time that I kiss her, she's sexy when I love with me, yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su partner, el que le quita las ganas, y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su partner, el que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6, she must be a trick, and if she's texting me at this time, she's looking for a richer, or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita, yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. So deja el papelazo, para los turistas y los palazos, háblame claro, que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo, yo te doy caramelo, pero deja los celos, ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguelo. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere vencerla, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, tú no sabes, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Sama Vengo She's sexy and a little hole with me, no, no, make , love so I give it to her Yes, yes, sexy. And I blow her mind, every time that I kiss her, She's sexy and a little hole with me. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Dice que soy su pana Que le quita las ganas Muchas posiciones de calera Marrabo en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque ni el camasotra se lo ha inventado Oiga, cara de pecado Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No 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 me se trata de nada Trump No 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 He lo ha A las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tu entiendes el drama Dice que soy su pana El que le quita las ganas